Música Hola que tal gente de youtube les saluda nuevamente Bruce Hoy voy a hacer un video para todos ustedes que va a tratar de beso o cachetada Piedra, papel, tijera Y ya saben que el sorteo que están haciendo es supuestamente real Así que no me venga a joder Así que tengo acá un chico muy especial para mi Y pues vamos a hacer este video Y espero que les guste Y vamos con el video Piedra, papel, tijera 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 Dos, uno, uno Piedra, papel, tijera Dos Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Tres Vamos para sí Así que vamos a Para acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!